A ver, dándole un mensaje a esos jóvenes que tal vez ven en la educación, hay lo que hay, ¿no? O sea, por lo menos ser educador. ¿Qué le diría a esas personas? Claro, si ellos tienen la oportunidad de crecer más, de ser más que un educador, de irse a otro país, a estudiar alguna carrera mejor, está bien. Pero no verlo como lo último. Como la última opción. La última opción, no. Y yo sí tenía compañeras que decían así. No me quedo de otra. Entonces, no, yo para mí fue muy lindo ser maestra. Yo le diría a los chicos que la carrera de docente es una carrera sagrada, es una carrera que usted trata con los niños que son tan lindos, que le alegran la vida. O sea, así, no creo que es como para decirlo, fue lo último que pude hacer. Que se rieguen, que sean maestros, que es una carrera sublime. Al retroceder el tiempo y si le vuelven a decir, ¿vas a ser educador o vas a hacer otra cosa? ¿Qué elegiría nuevamente usted? Dos cosas que volvería a hacer. O sea, volvería a ser maestra y me volvería a casar con mi mismo esposo. ¡Oh, qué romántico! Qué linda. Linda respuesta, en verdad. Linda respuesta, en verdad.